El fútbol de la Liga Regional Cerecina Teniendo en cuenta que las elecciones en la provincia vecina de Santiago del Estero Han tenido lugar el último día domingo Recuerdan que Unión y Juventud iba a jugar su partido el viernes Adelantando frente a la formación de Elvio Elfale Acosta Aparentemente todo sería normal Pensando y proyectando los próximos días Más allá de esta contradicción que ha tenido la presencia de tres árbitros De la Liga Cerecina que se habían manifestado de manera corporativa Con Alejandro Schneller pidiendo que no sean designados para jugar fútbol O dirigir la fecha del domingo Hasta tanto se aclare la situación De repente se van a Rafaela y ellos salvan su pellejo O van a trabajar normalmente Cuando el inconveniente sigue estando acá en su propia casa De básquet vamos a hablar Vamos a acompañar con imágenes Lo ha acontecido el último día domingo Comenzó a jugarse ya el miércoles De la semana pasada el torneo clausura De la Asociación Neurovista de Santa Fecino Donde Libertad le había ganado de San Cristóbal a Racing Había sido 72 a 63 Muy buena victoria del equipo Alves Celeste Que esta noche será rival de Atlético Ceres Unión El rojo comienza a jugar también la competencia doméstica Sabemos que Atlético Tostado Atlético Ceres y San Lorenzo de Tostado Están representándonos en esta Copa Santa Fe En esta competencia provincial Que propone y se desprende de la Secretaría de Deportes De nuestra provincia El día miércoles victoria visitante El domingo otra victoria visitante Fue el triunfo conseguido por Atlético Tostado en Ceres Ante Central Imágenes que estamos viendo nosotros Exclusivas de Canal 20 Noticias Fue un triunfo que le permite reeditar Con otra sonrisa al conjunto de Horacio Lobos Aquella final del Super 4 Que definió justamente el primer 50% En un final increíble que quedó en manos del conjunto verde 79 a 65 79 a 75 La victoria de Atlético Tostado frente a Central El último día domingo Y anoche, como marcamos recientemente en Tostado San Lorenzo le ganó claramente a Racing De San Cristóbal fue 90 a 64 Una victoria contundente, amplia Casi por 30 puntos Para conseguir también el equipo rosquinegro Su primer triunfo San Lorenzo Tostado también arraigó con el pie derecho En la Copa Santa Fe Y sigue firme justamente en esta competencia local Esta noche, lo dicho, 21 a 30 horas En el Agustín Rodríguez, así en Villa Trinidad Libertad ante Atlético Ceres Unión Próximamente la Asociación Noroeste de Santa Fe Seguirá anunciando diferentes partidos Algunos de la segunda fecha Como por ejemplo esta noche Atlético Ceres lo hará frente a Libertad Teniendo en cuenta lo que dijimos hace un ratito Hay tres equipos de nuestra competencia De Noroeste jugando a nivel provincial Solamente Libertad y Racing Han dicho no a esta propuesta De la provincia de Santa Fe Todo esto para lo más importante Que nos muestra Y en el cual estamos nosotros inmersos Fin de semana tras fin de semana En el certamen de nuestra Noroeste Santa Fe Si no recordamos que ya Atlético Tostado Tiene el primer 50% Que tendrá que enfrentarse con el ganador De la segunda mitad En caso contrario que Atlético Tostado Se quede con esta clausura Automáticamente será el campeón absoluto